vamos a proceder a sacarle el diente a mijo para eso va a necesitar un hilo de preferencia color morado a un papel por si le sale mucha sangre y un taladro para tener que si el diente no quiere salir aflojarlo un poco vamos a proceder ahí está el diente ahora vamos a proceder a sacárselo una vez colocado el moñito al diente se agarra mira lo que pasó y ahora si comamos ultimo intento agarra papel por si te sale sangre ahora si tiene que salir huele pero que si pero nada voy a chorar mucho o deja primero esto de marrón o no lloró que no lloró que no lloró ¿Has kalido? Unico 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 ¿Has kalido? No ¿Has kalido? ¿Han algún? ¿Han algún? ayúdame ayúdame no hijo, hijo ayúdame ¿sangre? no pasa nada todavía ¿no tienes sangre? no se agarra bien, es que tu diente está no tiene dónde agarrarse ¿sangre? ¡Suscríbete al canal! ¡Salió! 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 ¡Ve, ve, ve! ¿Qué tal se siente? ¿Eh? Nada. ¿Viste? Oh, ya está dando sangre. Ve, déjame ver. No, no, déjalo, papi. Es para ratón, Pérez. Ahí está el diente. Ahí está el diente. ¡Eh, hijo! ¡No sufras! Fue tu hermano, no le dolió. Tú sufres más que tu hermano. ¿Qué sentiste, Alonso? Ahí está. A ver. A ver, hijo, dinos tus impresiones para, por si más niños ven este video y ven que piensan que les va a doler. ¿Duele? No. A ver, miren. No, vale. Pero, si tu eres comita, les voy a doler mucho. Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Que se lo saquen luego o no? ¿Sí? Ok. Bye, pues. Bye.